Bienvenidos a NotiModa, moda y belleza alrededor del mundo. Buenas, hoy en Noticias de Moda y Belleza tenemos De la página saladeprensa inexmoda.com leemos Jóvenes creadores se proyectan en escena como íconos de moda. La apertura de la pasarela Jóvenes Creadores estuvo a cargo de Alter All, de Elena Duque y Marta Álvarez, profesionales en diseño de modas y egresadas de colegiatura. Pasamos a caracoltv.com con la noticia ¡Prepárate! Así será la moda en el año 2050. La industria de la moda se verá obligada a enfrentar los retos que pondrá el planeta. ¿Las máscaras de oxígeno serán tendencia? Durante esta edición en la que se cumplen 30 años de Colombia Moda, Toto con su proyecto de sostenibilidad y de acuerdo con el reciente informe publicado por la ONU, quiso proyectar las tendencias de la moda en los próximos 30 años con una colección futurista en donde la carta de color no sería precisamente la más importante para su inspiración. Leemos de ElColombiano.com la pasarela de las tallas grandes en Colombia Moda. En el cubo un espacio para los talentos jóvenes y las marcas que llevan pocos años en el mercado desfilaron las modelos de tallas Curvy y Plus. Tenemos de Telva.com que se compra una editora de moda de nueva temporada. Aquí sus 15 compras infalibles. Un cardigan con hombros marcados, un vestido negro, un pasador de pelo minimalista, un vestido sallo, unos pendientes de aro, un jersey cisne, una falda midi, un bolso negro, salones joya, un mini vestido, un vaquero recto, un jersey navi, una camisa conlazada, una camisa de seda y zapatos de tacón sensato. De Telva.com tenemos también Slouchy Jeans, los pantalones que Sara ha puesto de moda y que todas quieren llevar. La mayoría de las influencers aún no lo han descubierto. Se les llama Slouchy Jeans y son los pantalones con los que daremos la bienvenida al mes de septiembre. Pasamos a ElUniversal.com.mx con el titular Fashionistas aportan 57% del gasto en el sector mexicano de la moda. Los llamados fashionistas se encuentran en dos de cada diez hogares mexicanos, lo que podría parecer una pequeña suma de la población en su totalidad. Sin embargo, estas personas aportan 57% del gasto en el sector nacional de la moda, reveló la agencia de investigación de mercados Cantar. Leemos de vanitatis.elconfidencial.com. Compra moda en Amazon como un auténtico experto o influencer. La realidad es que en un mundo digital repleto de propuestas y nuevas marcas, navegar hasta un buen puerto puede ser un reto. Por eso plataformas como Amazon brindan este todo en uno que facilita comprar casi cualquier cosa que se nos ocurra en el mismo espacio. Pasamos a ElCorreo.com con el titular La Casa Tesoros que rescata moda de lujo para llevarla a Bilbao. Kim Bodensky es una captadora de tendencias que busca prendas de décadas pasadas en los mercadillos europeos para darles una segunda vida dentro de su firma Noizet. Y pasamos a tres noticias de Fashionnetwork.com. La primera, Renata Lozano hace un doblete en Colombia Moda de la mano de la artesanía local. Después de dos años de ausencia en las pasarelas, Renata Lozano hace doblete en la 30ª edición de Colombia Moda. La diseñadora colombiana presentó este miércoles 24 de julio dos colecciones en el marco de la Semana de la Moda de Colombia, una con su marca homónima y la segunda gracias a una colaboración con el grupo Éxito, el proyecto Maestros Ancestrales y la marca Arquitect. En una segunda noticia tenemos la personalización y la inclusión. Toman el segundo día de Colombia Moda. El segundo día de feria en Colombia Moda inició con un bloque de conferencias en torno al tema de la tecnología y la diferenciación, como medios de adaptación al futuro de la moda en el país y en el extranjero. El cliente se vuelve partícipe del proceso de creación y establece un nuevo diálogo con las marcas. Lee uno de los pilares educativos de la nueva era. Y en nuestra última noticia de Fashion Network, Facebook pagará una multa récord. Las autoridades federales de Estados Unidos han impuesto un control independiente a Facebook sobre la forma en la que gestiona los datos personales, además de una multa récord de 5 mil millones de dólares, ya que le acusan de haber engañado a sus usuarios. Hasta aquí las noticias de hoy. Los esperamos en nuestra siguiente entrega de noticias sobre moda y belleza. Te invitamos a conocer nuestra web www.stylepoint.club para toda la información de moda, belleza y asesoría de imagen. Y suscríbete a nuestras redes sociales para inspirarte con fotos, gráficos, videos y mucho más. Stylepoint.club, un punto de encuentro entre la moda y la belleza.